La expo se llama The Quiet Sense of Nature, en inglés, que es el sentido sutil de la naturaleza. Y es sobre la idea esta de que hay varias capas cuando miras la realidad, porque es sobre la realidad, finalmente. Mi idea es que hay varias cosas que se ven menos, pero que son más importantes que las que son más evidentes, que son más potentes. Y entonces en esta expo y la serie, que es la primera expo de la serie, es mostrando eso, que es un viaje personal en la búsqueda del sentido sutil de la realidad que es alrededor nuestro. Sí, todo es analógico desde tomar la foto hasta imprimir y hacer las impresiones. El tamaño en general en una foto es muy importante porque es como en pintura, cada imagen, cada foto tiene su tamaño especial, que va muy bien con esta foto. Entonces, en este caso, el tamaño que lo tengo ahora es el más grande de que normalmente trabajo. Pero igual es un tamaño muy pequeño, es 10 con 15, pero es por tener más interacción con la gente que mira y más intimidad. Entonces, desde que el próximo video se nos desplegue. Escri voiture su dinero más grande. Si porque salen al 많은 parte de videos es muy que van a邪 dachte al cuadro. Además, el año en la distancia es muy feliz. Sonido creer tiếcuh.